Hola estudiantes de séptimo grado. En el día de hoy vamos a estar viendo dos temas en particular para que ustedes puedan desarrollar la asignación número 3 de informática. El primer tema que vamos a ver es sobre la sangría. En la sangría sabemos que dentro de un texto como tal es la separación adicional que existe entre el margen izquierdo y el párrafo. Siempre hay ese espacio, ¿verdad? Esta característica de formato se utiliza para destacar párrafos de texto dentro de un escrito. Ahí vamos a ver nosotros cómo podemos ponerle sangría a nuestros documentos a través de nuestro procesador de texto o a través también del facilitador que nos brinda el Google Drive, ¿verdad? El formato de documento que nos viene al Google Drive. Ahorita yo les tengo la asignación como tal, se la estoy mostrando aquí, lo que deben hacer. Yo les voy a enviar esta información a través de la plataforma en el cual ustedes van a trabajar, ¿ok? Van a ser dos archivos que les voy a enviar. Uno trata sobre la sangría y el otro va a tratar sobre los márgenes. Para nosotros establecer sangría en nuestro documento a través de nuestro programa de Microsoft Word o el procesador de texto, nosotros nos vamos a ir directo en las cintas de opciones, ¿ok? Recuerden que vamos a trabajar la sangría. Para poder trabajar la sangría. Y entonces, dentro de las cintas de opciones, nos vamos a ir específicamente a la que dice disposición, ¿ok? Como tal, vamos a disponer como nosotros vamos a presentar nuestro trabajo. Le doy clic a la pestaña y observen que me aparecen como siempre en los grupos de comando. Observen que esta herramienta como tal solo me ofrecen tres grupos de comando. El grupo de configurar página, el de párrafo y el de organizar. Vamos a utilizar específicamente el grupo de párrafo y observen que aquí está aplicar sangría, ¿sí? Ustedes aquí van a aplicar la sangría a la derecha. Observen cómo está el comando cuando me coloco sobre él. Me indica que me va a permitir elegir cuánto se aleja el párrafo del margen izquierdo, ¿ok? Y de igual manera el derecho me va a permitir elegir cuánto se aleja el párrafo del margen derecho, izquierdo y derecho, ¿sí? Ustedes simplemente van a colocar, van a mover el puntero del mouse, lo van a colocar en la primera palabra del párrafo que ustedes deseen modificar, ¿sí? Este es el margen izquierdo. Se van a ir a la izquierda y ustedes simplemente van a colocar aquí la cantidad de centímetros que ustedes desean alejar el párrafo del margen, ¿ok? Simplemente le van dando clic y observen cómo se empieza a mover el párrafo. Va tomando una sangría, ¿sí? Entonces, de igual manera, si lo quiero hacer del lado derecho, simplemente me coloco al final del párrafo, ven que ahí está el cursor y simplemente me paro aquí y comienzo a darle más sangría del lado derecho a mí, al renglón este, al párrafo en el particular, ¿sí? Entonces vamos a quitarle este espacio y de esta manera esto lo podemos hacer desde el procesador de texto como tal, ¿ok? Entonces vamos a hacer la misma dinámica a través del Google Drive. Para aquellos que no tienen Word instalado en su equipo, también lo pueden trabajar directo desde el Google Drive. Ok, aquí estamos en el Google Drive, en el procesador que me brinda esta aplicación y aquí hay un documento, el mismo documento que está, o que estábamos utilizando en Word, le he hecho copia y lo puse aquí en este procesador. Entonces, como tal, saben, este es un procesador de palabras en línea, ¿ok? Necesitamos internet para poder utilizarlo. Aquellos que van a trabajar directo desde esta aplicación, entonces el procedimiento para aplicar sangrías en un párrafo es un poco diferente. Aquí en las cintas de opciones no aparece la herramienta de disposición, aparece como tal otras pestañas que no están tan completas como nuestro procesador de texto o nuestro Microsoft Word, ¿ok? Así que aquí dentro de estas cintas de opciones yo me voy a ir al que dice formato. En formato se van a desplegar una serie de opciones. Yo voy a buscar aquí la que dice alinear y aplicar sangría. Específicamente, observe que cuando coloca el puntero sobre él se me van a desplegar estas opciones y enseguida aquí me dice aumentar sangría o reducir sangría, ¿sí? Vamos a seleccionar afuera. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es colocar el cursor delante de la primera palabra del párrafo que deseamos aumentarle sangría. Ya me coloqué, me voy a formato, me pongo aquí sobre la opción alinear y aplicar sangría y le doy clic en aumentar. Enseguida apenas le doy clic, observen la distancia que tiene para con el margen, ¿sí? Como tal no me aparece la medida del margen que me está dando, de la sangría que me está dando el párrafo, ¿ok? Con ustedes darle un solo clic, aquí se puede aproximadamente apreciar que puede haber un centímetro, un centímetro, perdón, o uno y medio de distancia, ¿sí? Van a seguir las mismas indicaciones que les está indicando, valga la redundancia, el taller, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes van a realizar el trabajo de la sangría, ahora vamos a ver el trabajo de los márgenes. Ok chicos, recapitulando, hago la observación y la corrección de que sí podemos ver la cantidad, la distancia, si la podemos plantear, ¿ok? Voy a deshacer la acción, vamos a ir nuevamente a formato, alinear y aplicar sangría, observe, me voy a ir hasta la última opción, yo le puedo dar directo y me va a aumentar a un centímetro como les expliqué aproximadamente, uno, uno y medio, pero si me voy aquí donde dice opciones de sangría, me va a habilitar este cuadro y yo puedo poner aquí el número en centímetros, aquí me va a aparecer centímetros, ¿sí? Yo voy a poner uno en la izquierda, le doy a aplicar y observen que pone uno, ¿sí? Vamos a tomar el siguiente párrafo, nuevamente me voy a formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, vamos a poner una sangría de 1.5, le doy a aceptar y observen que me aleja un poquito más, ¿ok? Lo mismo, si lo queremos hacer al final, me coloco, recuerden, colocar el cursor al final del párrafo, me voy a herramientas, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría y aquí yo puedo aplicar la sangría, ya lo hicimos a la izquierda, ahora la vamos a hacer a la derecha, vamos a poner un centímetro también, le doy a aplicar y observen cómo se aleja del margen derecho y comienza a darme una sangría, ok, eso en cuanto a la sangría, vamos ahora sí a ver el tema de los márgenes, ok, aquí están los márgenes, en cuanto a los márgenes, sabemos que en el momento que se abre un documento, nosotros vamos a observar que hay márgenes en nuestro trabajo, solemos confundir márgenes con sangría y no es lo mismo, ¿sí? Los márgenes, nosotros los vamos a encontrar básicamente alrededor o en el borde de nuestra página, es un espacio en blanco que queda entre el borde de la página y el contenido que nosotros estamos presentando, ¿ok? Entonces observen en donde yo puedo cambiar los márgenes en nuestro procesador de texto o en el programa de Microsoft Word, ¿ok? Recuerden que en la parte superior están las cintas de opciones, me voy a disposición, voy a disponer de qué forma yo quiero colocar mi página y me voy aquí donde dice márgenes, ¿ok? Cuando yo le doy clic a la flechita, ¿sí? Para establecer el tamaño del margen, me va a aparecer una serie de configuraciones que ya están establecidas, ¿ok? Y en cada una de ellas se establecen las medidas, aquí está una medida normal, una medida estrecha, una medida moderada, un poco ancha y un poco reflejada, sin embargo yo la puedo personalizar, ¿sí? Yo puedo crear unos márgenes personalizados con medidas establecidas, le doy clic aquí y aquí observen, se me ha desplegado este cuadro y aquí en la parte superior yo puedo aumentar o yo puedo disminuir mi margen y lo puedo hacer con cada una de las opciones de izquierdo, inferior y derecho, ¿ok? Simplemente le doy a aceptar y mis márgenes quedan establecidos. Ustedes tienen que seguir las indicaciones que se le está solicitando aquí en la asignación cuáles son las medidas que deben ser. De igual manera al final también en el segundo punto deben hacer una investigación. Vamos a hacer la misma dinámica a través de Google Drive para aquellos que no tienen el programa de Microsoft Word instalado en su equipo. Ok, estamos entonces en el procesador de palabras en línea del Google Drive. Para nosotros colocar márgenes en este procesador, nosotros al igual que en el Microsoft Word, vamos a buscar aquí en las cintas de opciones cuál de estas herramientas me permite colocarle márgenes a mi trabajo. Yo me voy aquí a la pestaña o a la herramienta de archivo, me voy aquí donde dice me voy hasta el final, ¿sí? Casi al final, a la penúltima opción me dice configurar página. Le doy clic a configurar página y se me despliega esta información. Observen que aquí enseguida me va a permitir cambiar los márgenes. Observen que aquí están los márgenes. Yo puedo modificar el de arriba, el de abajo, la izquierda y la derecha según lo que se me ha solicitado, ¿sí? Recuerden leer las indicaciones. En base en las indicaciones ustedes van a modificar los márgenes que aparecen en esta opción, ¿ok? Entonces de esta manera, chicos, ustedes van a realizar el taller número 3 de informática. Son dos páginas que me deben trabajar los márgenes y la sangría.